Entre la esperanza de que el Banco Central Europeo actúe y entre los sustos de Ucrania, así viven las bolsas, más bien entre esos dos factores se debaten los inversores en este momento en las plazas europeas. Sobre el Banco Central Europeo, hoy novedades que han hecho animarse a los inversores. Wall Street Journal apuntaba que fuentes del Bundesbank estarían dispuestas a apoyar al Banco Central Europeo si, como se espera, en junio pone en marcha nuevas medidas de estímulo. Repetimos que la semana pasada Mario Draghi, la reunión mensual de tipos del BCE, anunció que estaba dispuesto a actuar en junio, siempre y cuando las previsiones que a principios del mes que viene tendrá sobre economía y inflación, así lo indiquen. El Bundesbank, que es el más reacio siempre a estos estímulos, como decimos, estaría dispuesto a apoyar a Mario Draghi y esto ha animado a los inversores, aunque, como decimos también, siempre con el permiso de que la situación en Ucrania no se recrudezca. En cuanto a las bolsas, hoy el analista independiente José Luis Cava ha comentado en exclusiva para Bolsamanía.com que no le llaman la atención las fuertes subidas de ayer en Wall Street porque se produjeron con poco volumen y también ha hablado de ese posible programa de estímulos en Europa, similar a una QE de la Reserva Federal y ha dicho que el mercado en Europa ya lo está descontando. Gracias. Gracias. Gracias.